El nombre del juego es legitimidad. Ese es el nombre del juego hoy. Y eso es lo que el régimen desesperadamente necesita. ¿Por qué? Porque en estos 20 años, pero sobre todo en los últimos 2, 3, 4, hemos logrado avanzar en tomar dos posiciones que a mi modo de ver en esta lucha, en esta guerra, son fundamentales. Nos tomó mucho tiempo, muchas vidas y mucho sacrificio lograrlo. Uno es que el mundo reconozca que esto no es una dictadura. Esto es un Estado criminal. Es un sistema complejo, adaptativo. Muy, muy perverso. Muy difícil de desmontar. Pero lo ha entendido. Y tú tienes la Corte Penal Internacional, ahí tú tienes los indagnes de los Estados Unidos, ahí tú tienes las sanciones, ahí tú tienes una cantidad, no, por supuesto, los informes de las Naciones Unidas y la misión de verificación de hechos, etc. La otra posición fundamental que logramos es que el mundo, dijera, no es legítimo. No es un régimen legítimo, ni en su origen, ni en su desempeño. Maduro desesperadamente necesita hacernos retroceder en estas dos posiciones. Es decir, sacarnos del mapa de la lucha contra los criminales, en cuyo caso la estrategia es la aplicación de la justicia, y llevarte al mapa, al plano, al cuadro de una lucha política casi que entre partes iguales. ¿Qué es lo que ha dicho el señor Borrell? Ahí hay dos partes que se pongan de acuerdo. ¿Qué es lo que está diciendo el señor Martins? Cuando dicen, no, pero es que si es la lucha política es una lucha en un plano electoral o en un diálogo convencional entre partes, digamos, que tienen un conflicto político. No, aquí hay un elemento fundamental que es una estructura criminal que le ha declarado la guerra a los venezolanos y que es totalmente asimétrica. Porque tú tienes esta gente armada en los venezolanos, que tiene por detrás una dimensión geopolítica, donde está Rusia, China, Irán, Turquía, por supuesto Cuba, donde están metiendo dinero, armas, información y agentes. Y por otra parte tú tienes, bueno, y que además de eso tú tienes hezbolá, carteles del narcotráfico, las redes de legitimación de capitales, de extracción ilegítima de minerales, de tráfico de personas, de prostitución infantil. Todo eso en una enorme y compleja estructura reticulada. Y de este lado tú tienes a la sociedad venezolana desarmada. Entonces, ¿cómo tú puedes plantear esto en términos de dos partes iguales que se sientan a dialogar?